Bienvenidos a Galapagos El Archipiélago de las Islas Galápagos es una provincia de la República del Ecuador que dista unos 1000 km de la costa en el Océano Pacífico. Está formado por 13 islas grandes y más de 100 islotes y rocas. Solo el 4% de la superficie está urbanizado y habitado por unos 35.000 galapeños y galapeñas. El 96% del territorio está protegido como parque nacional, además de poseer la segunda reserva marina más grande del planeta. Antes de la COVID-19 llegaban unos 28.000 turistas al mes, ahora en 2022 solo unos 15.000 y representa el 78% de la economía del archipiélago. Se trata de un lugar muy frágil, sin manantiales de agua dulce y con limitadas infraestructuras y servicios. Por eso, es recomendable planificar la visita y actividades a través de una agencia local. Ya por fin hemos llegado al aeropuerto de Galapagos, que está en la isla de Falta. ¡Bienvenidos a Galapagos! En la confianza de nuestro capitán tenemos nuestros pangueros, Jafé y Diego. Os voy a enseñar el camarote. Este está en dos literas, el enchufe con todos los cables y está muy bien acabado. El armario, chalecos salvavidas y aquí el armario con todo lleno. Además, aquí hay dos cajoneras y aquí nos cabe de todo. Y luego el baño está muy bien terminado. Está todo reformado, muy nuevo. Y este es mi compañero de habitación, quien es el jefe. Muy buenas. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas. Recién llegados aquí a Galapagos. ¡Qué maravilla! Muchas gracias por el desayuno. Está muy bueno. El primer día hicimos una única inmersión para chequear los equipos en Seymour Norte. Hoy, segundo día, nos preparamos para dos inmersiones en el Cabo Marshall con una temperatura del agua de 19 grados. ¡Gracias! 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 ¡Estamos impresionados! ¡Estamos impresionados! ¡Gracias! ¡Gracias! Es uno de los volcanes más activos hoy en día del archipiélago. Si pueden ver, aparte de allá, hay un franco. Mr. Blacky fue el último de 2000 días. Ahora reciben 30.000 a 40.000 dólares mensuales. O sea que lo que ganaba al mes, al año, lo ganaba al mes. Quiero destacar varias cosas de este sitio, que es que en cuanto a esta compañía se toma muy en serio todo el tema de la seguridad. Y eso me gusta mucho porque dice a favor de que se toman en serio toda la seguridad y que todos sepamos lo que hay que hacer. Y muy bien. Las explicaciones son muy detalladas. Los bifins son muy bien contados. Y la verdad es que en eso está genial. Este es un vidabordo, ¿vale? Que no es nada barato. Digamos que vidabordo en sí son sobre los 4.000 euros. Hay luego una cantidad de extras que hay que ir añadiendo. Se paga todo en dólares. La moneda oficial de Ecuador es el dólar. Eso es importante. Tener en cuenta que no siempre todo se puede pagar con tarjeta. Así que conviene llevar dinero efectivo. Por tanto, es un sitio donde conviene tener un nivel alto de buceo. No es un sitio para novatos. El agua está fría. O sea, hoy hemos tenido una mínima de 18-19 grados en agua. Yo en mi caso pues me he traído el traje seco y es que voy genial. De los 18 buzos, dos llevamos traje seco, el resto no. Y la gente sale congelada. O sea, hace frío, hace frío. Estas islas son de formación volcánica a través de un punto caliente. Y entonces por eso forman una línea. Las que están más hacia el oeste son las que están activas y al vulcanismo. Y las que están hacia el este están extintas. En todas las Galápagos hay buenos buceos. Pero donde nosotros vamos a ir es hacia el norte. Hacia las islas de golf y de darwin. Son unos islotes donde se concentra la mayor biodiversidad de especies tipo tiburones. Está lejos. Es uno de los motivos por el cual se encarce tanto este viaje. Se gasta mucho combustible. Hay mucho de navegación. Es complicada navegación y también el buceo por el tema de corrientes. Están las corrientes frías que vienen por el sur. Y las corrientes cálidas que están por el norte. Las frías son la corriente profunda y oceánica de Humboldt. Y también está una corriente más superficial. Que va también del sur o oeste. Y del norte tenemos la corriente del Golfo de Panamá. O también el Niño. Y hay varias corrientes ecuatoriales cálidas también. Entonces según qué parte del año son unas más previamente que las otras. Desde junio a diciembre predomina la corriente fría. Y el resto del año, que es de enero hasta junio, predomina las corrientes cálidas. Hay más vida. Hay más biodiversidad cuando predomina la corriente fría. Que es la que lleva todos los nutrientes desde el fondo. Es la que viene desde la Antártida. Y eso arrastra alimento para los peces pequeños. Los cuales alimentan a los grandes. Por eso también vamos en esta época. En octubre que es la fecha. Es una de las mejores épocas del año para ver mucha diversidad de especies. En octubre. En octubre. En octubre. En octubre. Y eso. Y eso. Y eso. Y eso. Buenas tardes Capitán, ¿qué tal fue la marcha? Buenas tardes Capitán, ¿qué tal fue la marcha? Sí, la marcha, la marcha ha cambiado mucho, todos los movimientos de este lado y este lado, fue muy bien Pero yo dormí un poco, sí, creo que estoy bien en el día de hoy Sí, sí, estoy listo, estoy listo ¿Estamos listos? Venga equipo, equipo Ese equipo Venga ese equipo ¡Ese equipo! Que sale de la cámara tuya ¡Gracias! 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 Muchas gracias Chef por cuidarnos también Yo no sé lo que soy que ha tracenado bajo la puerta ¿Cuánto es acá? ¡Muy salvaje! ¡Muy caldado, muy caldado!